¡Vamos juntos a disfrutar muchas aventuras! ¿Sabías que vivimos en un país con una inmensa diversidad cultural y lingüística? Bueno, a lo mejor te preguntarás qué quiere decir eso. Pues quiere decir que aunque todos somos mexicanos, podemos tener formas diferentes de ver y comprender el mundo, además de expresarnos a través de diferentes lenguas. En México, además del español, se hablan 68 lenguas indígenas. Entre otras cosas, por eso nuestro país es mega diverso. Para conocer más sobre las lenguas indígenas, este día aprenderemos a saludarnos y despedirnos en lengua ñañú, también conocida como otomí. ¡Hayakú! Hola hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema de saludos. Es algo muy importante para iniciar este curso. Bien, comenzaré describiendo cada saludo. Comenzaremos con el más básico que es cómo decir hola. Para decir hola podemos utilizar la frase hayakú. Esta lleva dos palabras. La segunda, que es ku, significa hermano. Y es más que nada para demostrar familiaridad, respeto. Y es muy importante entre los otomíes utilizar esta palabra. Entonces, queda entendido que hola se dice hayakú. ¿Ok? Otra vez, hayakú. Hayakú. ¿Ok? Bueno, para dar los buenos días hay dos formas. La primera es hashiakú. La segunda es hatziakú. Y bueno, estas dos formas pues es porque, dependiendo del lugar, en algunas regiones puede utilizar hashiya y en otras hatzi. Bueno, algo importante es que se dice ku más que nada para cuando nos dirigimos a personas de igual edad o menores que nosotros. Cuando es a personas mayores que nosotros, debe ir acompañado de la palabra pa o ma. Bueno, eso significaría papá o mamá, pero no es necesario que tengamos una relación familiar para poder utilizar estas palabras. Simplemente te muestran respeto, dado que la sociedad otomí, pues, en su lenguaje es muy respetuosa. Hayakú, este es un saludo que puedes practicar con los amigos. ¿Te lo aprendiste? A ver, va otra vez. Hayakú, suena lindo, ¿no? En otomí hay más saludos que puedes aprender. Por ejemplo, los que se usan para saludar a la gente mayor. Las lenguas indígenas no son solo una forma de decir las palabras. Las palabras forman parte de la cultura del pueblo otomí y expresan su forma de pensar y de sentir. Por ejemplo, al saludarse, los amigos se dicen hermanos. Y a las mujeres y hombres mayores se les dice mamá y papá como una forma de afecto y respeto. Para nuestro país, sería una verdadera pena la pérdida de alguna de sus lenguas nacionales. Afortunadamente, en México, hay personas e instituciones que están muy comprometidos con distintas acciones para fortalecer el uso de estas lenguas. Vamos a ver algunos ejemplos. Escucha bien la pronunciación para aprender algunas palabras y significados. Allá vamos. ¡Gracias! 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 ¿Quizote, Basilio? ¿Qué noopa? ¡Gracias! ¡Te hagas demasiado más con un robo? ¡Gu internship y muchas personas que han dormido! ¡Me hace mucho más juntos y hazlo un encuentro guajar! ¡Car…" ¡Qué atleta cuando trabajemos con los perros, ¿AN!? ¡ Medium��os más pit clock! ¡Si a mí, si me hace el mes voy a teuez dejar un vao cuando tengas un getzito guapo al serpito guajar! ¡Se ha intenso que cumplirme! ¡Du Еслиanks básicamente no hay un performedo todo! ¿Cuáles? ¿Te gustó? Muy padre, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Rosa, una niña huishrarica o huichón, sobre lo que opina de los libros de texto. ¡Adelante, video! ¡Adelante, video! Y en cada lengua, los poemas tienen belleza y matices. ¿Me acompañas a conocer a Nadia, quien es una poeta bilingüe mixteco-español? ¡Corre video! Que mi camino un poco en las lenguas originarias es distinto a la gran mayoría de escritores en lenguas originarias. La gran mayoría de poetas, de narradores, de ensayistas que escriben en alguna de las 68 lenguas que hablamos en México, vienen de esa lengua como lengua materna. Es decir, que fue su primer lengua, su primer contacto con el mundo. Yo nací en la mixteca oaxaqueña, sin embargo, vengo de una familia migrante, jornalera migrante. Mi infancia fue allá en San Quintín, Baja California. Y fue una infancia entre tomate, pepino, chile, cultivos, que mis papás pues trabajaban y yo por las tardes entraba a veces con mis hermanos. Y hasta como los seis años yo ignoraba que en mi propia casa crecía otra lengua, que es la lengua tunzabí o mixteco como conocemos. Entonces mi mamá fue monolingua hasta los 15 años. Nos cuenta, ya cuando somos más grandes, que ella no nos enseñó la lengua desde pequeños, porque ella temía que la misma historia que ella vivió, nosotros camináramos por esa misma historia. Y es una historia en la que pues incluso para ir al baño, los maestros le decían, si quieres ir al baño, dilo en español, golpes en las yemas de los dedos. Creció con una idea que le fue sembrada. Y esa idea es que si tú hablas mixteco, zapoteco, mije, triqui, la gente te va a tratar mal. Y van a creer que no comprendas todo lo que te hablan, los trámites que tienes que hacer. Entonces ella dijo, en esta casa no se va a hablar mixteco, en esta casa se va a hablar puro español. Y yo pues algunas veces la lograba escuchar de que hablaba con otras personas, que también hay muchos migrantes mixtecos por allá. Y me acuerdo mucho que me decía, tú estás mal, estás inventando. ¿En qué momento nuestros pueblos creyeron que hablar su lengua era hablar mal? ¿O estar en un camino mal? Entonces regresamos a Oaxaca y pues ahí ya fue inevitable. Me di cuenta que no solo estaba aprendiendo una forma distinta de nombrar, sino que estaba aprendiendo una forma de vida distinta. Por ejemplo, en español nosotros decimos árbol de naranja. Y en la lengua mixteca, ese D no existe. Existe la palabra árbol y existe la palabra naranja, ¿no? Es yututicuá. Y ahí ya se está diciendo el árbol naranja. Y cuando tú lo quieres traducir al español te das cuenta que falta ese D. Porque en el mixteco ese D no existe, porque no existe la dependencia. Creemos que el árbol es naranja y la naranja va a ser árbol en algún momento y es un ciclo. Las lenguas también son formas de pensamiento y de estructuración del mundo. Unos jóvenes decidieron crear una aplicación para celular para aprender varias lenguas y así conservar su uso. ¡Está increíble! ¡Qué emoción! Ahora más personas podrían aprender estas lenguas. ¿A ti te gustaría usarla y aprender una lengua indígena? Estoy segura que sí. Ahora aquí hay otra manera muy interesante y divertida de apoyar la conservación de las lenguas indígenas. ¡Acompáñame a verlo! ¡Acompáñame a verlo! En eventos o en foros donde hemos presentado este cómic, principalmente en las zonas apoteca, los comentarios eran como que, ajá, sí, está chido, está padre, que hayan traducido al hombre araña, pero es un personaje gringo, entonces ¿por qué no un personaje mexicano que conozca el país o el contexto? En el momento en que empieza a pelear con estos lagartos, pero cada vez son más los que van saliendo y le resulta imposible pelear contra todos. Y es ahí donde llegan estos otros dos personajes, el Lomebeche y el Lomegeu, y entre los tres empiezan a combatir con estos lagartos. ¡Acompáñame a verlo! ¡Acompáñame a verlo! La intención de fondo es acercar a los niños a la lectura y a la lengua, porque existen otros textos, otros tipos de textos como poemas, canciones, cuentos, que sí están padres, pero como que ya ha sido mucho de lo mismo y pensamos en algo que pueda llamar la atención de los niños. Entonces, el impacto que esto ha tenido ha sido positivo. ¿Qué tal Omelexu u Hombre Conejo? Está increíble, ¿verdad? Seguramente los niños disfrutarán mucho leyendo este cómic. Aunque tú no hables una lengua indígena, también puedes ayudar a conservarlas. Platica con tu familia cómo podrías contribuir a que los mexicanos sigamos hablando las lenguas indígenas. Seguramente tendrán muchas ideas. Comparte con tu familia tus descubrimientos de hoy. Seguro podrán decirte o enseñarte algo más. Oye, ¿tú hablas alguna lengua indígena? ¡Qué fortuna! Aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua. Hoy hemos aprendido muchas cosas muy interesantes sobre nuestro país, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí. Para decir hasta mañana sería tarishudi, ¿ok? Entonces otra vez, ejemplificando, tarishudima, tarishudipa, tarishudiku, ¿ok? Una frase que yo utilizo bastante es el tarishudirimani, ¿ok? Esto literalmente significa hasta mañana o pasado mañana, pero se entiende como un hasta luego. Ahora sí, despidámonos como acabas de aprender. Tarishudi. A ver, ahora tú. Tarishudi. Eso es, muy bien. ¡Hasta mañana! Vamos juntos a disfrutar muchas aventuras. ¿Sabías que vivimos en un país con una inmensa diversidad cultural y lingüística? Bueno, a lo mejor te preguntarás, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que aunque todos somos mexicanos, podemos tener formas diferentes de ver y comprender el mundo, además de expresarnos a través de diferentes lenguas. En México, además del español, se hablan 68 lenguas indígenas. Entre otras cosas, por eso nuestro país es mega diverso. Para conocer más sobre las lenguas indígenas, este día aprenderemos a saludarnos y despedirnos en lengua ñañú, también conocida como otomí. Hayakú. Hola, hermanos. El día de hoy vamos a ver el tema de saludos. Es algo muy importante para iniciar este curso. Bien, comenzaré describiendo cada saludo. Comenzaremos con el más básico que es cómo decir hola. Para decir hola podemos utilizar la frase Hayakú. Esta lleva dos palabras. La segunda, que es Kú, significa hermano. Y es más que nada para demostrar familiaridad, respeto. Y es muy importante entre los otomíes utilizar esta palabra. Entonces, queda entendido que hola se dice Hayakú. ¿Ok? Otra vez Hayakú. Hayakú. ¿Ok? Bueno, para dar los buenos días hay dos formas. La primera es Hashiya-ku. La segunda es Hatsi-aku. Y bueno, estas dos formas, pues es porque, dependiendo del lugar, en algunas regiones puede utilizar Hashiya y en otras Hatsi. Bueno, algo importante es que se dice Q más que nada para cuando nos dirigimos a personas de igual edad o menores que nosotros. Cuando es a personas mayores que nosotros, debe ir acompañado de la palabra pa o ma. Bueno, eso significaría papá o mamá, pero no es necesario que tengamos una relación familiar para poder utilizar estas palabras. Simplemente te muestran respeto, dado que la sociedad de otomí, pues, en su lenguaje es muy respetuosa. Hayakú. Este es un saludo que puedes practicar con los amigos. ¿Te lo aprendiste? A ver, va otra vez. Hayakú. Suena lindo, ¿no? En otomí hay más saludos que puedes aprender. Por ejemplo, los que se usan para saludar a la gente mayor. Las lenguas indígenas no son solo una forma de decir las palabras. Forman parte de la cultura del pueblo otomí y expresan su forma de pensar y de sentir. Por ejemplo, al saludarse, los amigos se dicen hermanos. Y a las mujeres y hombres mayores se les dice mamá y papá como una forma de afecto y respeto. Para nuestro país sería una verdadera pena la pérdida de alguna de sus lenguas nacionales. Afortunadamente, en México hay personas e instituciones que están muy comprometidos con distintas acciones para fortalecer el uso de estas lenguas. Vamos a ver algunos ejemplos. Escucha bien la pronunciación para aprender algunas palabras y significados. Allá vamos. ¡Gracias! 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 aquí en sus papas y os contamos que no nos vamos a agarrar que más yo voy a tocar en la ciudad no me voy a tocar no es que no me voy ni siquiera no además en las necesidades sino que no lo voy a tocar y que me voy a tocar en esta ciudad y no me voy a tocar en la ciudad Ya tlaipan axtopan amotihueli tlatlani si yeyeko sepa guanoxepa. Si yeyeko sepa guanoxepa? ¿Cuál? Tla amotihueli tiquilpía mocak kemanti yeyeko axtopan si yeyeko miekpa. Hmm. Tla axtopate igual amotila senkawa si yeyeko, si yeyeko sepa guanoxepa. Tla axtopa amotihueli titlatlani si yeyeko, si yeyeko guau! Si yeyeko. Ah! Oxepo ni chiqui! Ah, kema Basilio! Que ni ti mo machilía axtan? Axtan ni mochilía senkakuali! Jaja! Katli atlatol y ti piayaya yeguaja? Ah, ahueli tilistli. Mmm. Ahueli tilistli. I non ka! Ti matitlen kuali tlamantli kema a kuali se mochilía. Katli a Basilio? Tla chiquetza tlamantitlen mitzamana. Basilio. Me laugua kutlatol! Jaja! Se shiwa no i kikaukse. Kuali! Se. Ome. Egi. Nawi. Makwili. Chicuase. Chicome. Chicueyi. Chicnawi. Maklacli. Maklacli wan se. 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 Maklacli. Te gustó? Muy padre, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Rosa, una niña wishrarica o huichon, sobre lo que opina de los libros de texto. Adelante video. Adelante video. Es una forma de conocer, de comunicar y sobre todo de comprender el mundo que nos rodea. Otra forma de expresarlo es la poesía. Y en cada lengua los poemas tienen belleza y matices. ¿Me acompañas a conocer a Nadia, quien es una poeta bilingüe mixteco español? ¡Corre video! Takuni, Menanin, Nadia López García, Meñaño Sabi, Nduayeyu, Cochanyoa, Meini, Cunchedina. Mi camino un poco en las lenguas originarias es distinto a la gran mayoría de escritores en lenguas originarias. La gran mayoría de poetas, de narradores, de ensayistas que escriben en alguna de las 68 lenguas que hablamos en México, vienen de esa lengua como lengua materna. Es decir, que fue su primer lengua, su primer contacto con el mundo. Yo nací en la mixteca oaxaqueña. Sin embargo, vengo de una familia migrante, jornalera migrante. Mi infancia fue allá en San Quintín, Baja California. Y fue una infancia entre tomate, pepino, chile, cultivos, que mis papás pues trabajaban y yo por las tardes entraba a veces con mis hermanos. Y hasta como los 6 años, yo ignoraba que en mi propia casa crecía otra lengua, que es la lengua tunzabí o mixteco como conocemos. Entonces, mi mamá fue monolingua hasta los 15 años. Nos cuenta, ya cuando somos más grandes, que ella no nos enseñó la lengua desde pequeños, porque ella temía que la misma historia que ella vivió, nosotros camináramos por esa misma historia. Y es una historia en la que, pues incluso para ir al baño, los maestros le decían, si quieres ir al baño, dilo en español, golpes en las yemas de los dedos. Creció con una idea que le fue sembrada. Y esa idea es que, si tú hablas mixteco, zapoteco, mije, triqui, la gente te va a tratar mal. Y van a creer que no comprendas todo lo que te hablan, los trámites que tienes que hacer. Entonces, ella dijo, en esta casa no se va a hablar mixteco, en esta casa se va a hablar puro español. Y yo, pues algunas veces la lograba escuchar que hablaba con otras personas, que también hay muchos migrantes mixtecos por allá. Y me acuerdo mucho que me decía, tú estás mal, estás inventando. ¿En qué momento nuestros pueblos creyeron que hablar su lengua era hablar mal o estar en un camino mal? Entonces, pues regresamos a Oaxaca y pues ahí ya fue inevitable. Me di cuenta que no solo estaba aprendiendo una forma distinta de nombrar, sino que estaba aprendiendo una forma de vida distinta. Por ejemplo, en español, nosotros decimos árbol de naranja. Y en la lengua mixteca, ese D no existe. Existe la palabra árbol y existe la palabra naranja, ¿no? Es yututicuá. Y ahí ya se está diciendo el árbol naranja. Y cuando tú lo quieres traducir al español, te das cuenta que falta ese D. ¿Por qué? Porque en el mixteco ese D no existe, porque no existe la dependencia. Creemos que el árbol es naranja y la naranja va a ser árbol en algún momento y es un ciclo. Las lenguas también son formas de pensamiento y de estructuración del mundo. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.com Aprende en casa.cep.gov.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!